... Los candidatos del PSOE por la provincia de Huelva... ...al Congreso, Senado y Parlamento de Andalucía... ...se desplazaron hasta Sevilla para participar... ...junto al resto de aspirantes socialistas de Andalucía... ...en una jornada de trabajo... ...clausurada por el Secretario General del PSOE de Andalucía... ...Manuel Chávez. Hemos recordado que desde hace muchos años... ...venimos produciendo un cambio continuado... ...que significa mayor atención educativa... ...mayor atención a los temas sociales... ...más infraestructuras, más modernidad... ...hoy somos además un ejemplo... ...para muchas comunidades y regiones del resto de España... ...creo que Huelva además ha sido una... ...cuyos niveles de crecimiento han sido mayores... ...por eso a veces incluso necesitamos... ...mano de obra de fuera para recolectar... ...la fresa, la naranja, etcétera... ...eso nos llena de orgullo y nos permite... ...avanzar en ese compromiso, en esa complicidad con los sonubenses. En esta candidatura tenemos la representación y la fuerza... ...que da el que compañeras y compañeros socialistas... ...representen tanto la experiencia como la juventud... ...todas las sensibilidades, toda la formación... ...y la experiencia en sus distintas profesiones... ...y en los ámbitos de su vida profesional que han desarrollado... ...pero también todo el territorio de nuestra provincia... ...no hay una comarca que no tenga un candidato... ...o una candidata en las listas. Durante el encuentro mantenido en la capital hispalense... ...por los candidatos del PSOE de Huelva... ...con los de Restos de Andalucía... ...se insistió en la apuesta por la movilización ciudadana... ...para que haya una gran participación el 9 de marzo. Este 9 de marzo participe todo el mundo en las elecciones... ...y no deje que otros voten por ellos... ...y puedan configurar con una opción libre... ...el futuro de sus hijos y de su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!